Ortega antes que nada, donde hay recursos financieros, donde hay algún aspecto de interés monetario, él siempre va a estar tras ese rastro. Y también, que es un aspecto económico, él siempre está buscando el beneficio económico. Lo hemos visto cuando ha abierto las puertas a dos presidentes salvadoreños buscados por la justicia y siempre vinculados con algún tipo de actividad ilícita, con algún tipo de recurso que es atractivo para él. Tenemos también al sobrino de Gaddafi, en Nicaragua, que tiene un cargo de embajador también. Pero básicamente Ortega está abriendo las puertas del país a una serie de personajes en situaciones complejas. No todos, voy a decir que tienen la condición de Martinele, pero sí en situaciones complejas con la justicia. Eso quiero dejarlo claro. Y que, según la lógica de Ortega, eso le podría brindar algún tipo de rédito financiero. Y una serie de personajes de los que Ortega se ha venido rodeando durante los últimos años, a los que él les ofrece protección o resguardo. Nicaragua se está convirtiendo en una especie de cueva de Alibaba para una serie de personajes controversiales. Específicamente, dos expresidentes salvadoreños y ahora Martinelli. Entonces, lo que vemos ahí es un patrón que se repite. Donde hay algún tipo de dinero o alguna situación que puede dejarle algún rédito financiero, Ortega abre las puertas con algún tipo de interés. Pero hay otro interés que es el interés político, porque Ortega en sus cálculos en algún momento cree que si las cosas le salen muy mal en Nicaragua, en algún momento él va a requerir o solicitar algún tipo de asilo o protección internacional. Entonces, es una especie de quid pro quo, de hoy por ti, mañana por mí. Y en el que él, en su imaginario de los escenarios futuros que podrían tocarle, él quiere tener varias puertas las cuales poder tocar en algún momento. Eso es algo que se ha venido repitiendo. Lo otro que yo veo es que, con el caso de Martinelli, Ortega nunca fue un enemigo frontal de él, incluso en algún momento, como Ortega lleva tantos años en la presidencia, se dieron algunos encuentros meramente diplomáticos y protocolares. Martinelli con su esposa, Ortega con Murillo, tuvieron algunos encuentros diplomáticos, se conocen. Pero esto es llevar las cosas a un nuevo nivel, ¿verdad? Y algo que es importante estar claro, cuando se trata de Ortega no hay almuerzo gratis. Nada es gratis con Ortega. Y nada es por una buena voluntad. Recordemos que Ortega es un tipo que se ha visto vinculado en el asesinato de 350 hombres, mujeres y niños, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ortega ha encarcelado obispos, sacerdotes. Entonces, estos asilos no tienen ningún carácter humanitario. Siempre hay algún interés de por medio en todo este tipo de acciones que él hace. Y creyendo que las conexiones innegables que Martinelli como expresidente tiene son importantes y le pueden servir algún rédito a Ortega, alguna puerta que Martinelli pueda tener, que le pueda abrir, que le pueda ayudar, que le pueda gestionar algún favor. Alguna puerta que Ortega, por ser un dictador criminal de izquierda, no se le abre, entonces él tiene ahora a Martinelli, que podría utilizarlo como ha utilizado a los expresidentes de El Salvador, como una especie de asesores o embajadores de buena voluntad, por decirlo así, que se encargan de abrirles puertas cerradas al dictador.